Bueno, vamos de regreso a lo nuestro, jueves de sacudidas políticas, hoy tomó a muchos por sorpresa el anuncio de que Olga Sánchez Cordero dejaba a la Secretaría de Gobernación para irse, para regresar, ella es senadora, había pedido licencia al Senado para ir a la Secretaría de Gobernación, hoy deja a la Secretaría de Gobernación, regresa al Senado y además presidirá el Senado, va a ser la presidenta del Senado. En lugar de Olga Sánchez llega el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. ¿Alguna otra cosa? ¿Está muy tranquilo todo? Al rato se va a poner bueno. ¿Mañana? No, al rato. Así, jugando al suspenso y con una risa pícara, Ricardo Monrera advertía del regreso de la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, al Senado de la República. Eran cerca de las 11.30 de la mañana. Una hora más tarde, Sánchez Cordero aparecía por última vez como secretaria de Gobernación en un evento público. Llegó tarde y se fue temprano. Programada para dar un discurso en una reunión convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres no tomó el micrófono. Una llamada la sacó a prisa del evento. Una disculpa muy sentida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tuvo que salir porque la llamó el presidente. Minutos más tarde, por la calle de Corregidora, el segundo convocado por el presidente llegaba a Palacio Nacional. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, estaba a minutos de ser nombrado nuevo secretario de Gobernación. Una hora después, con el ya tradicional video de bienvenidas y despedidas, el presidente confirmaba el relevo. Paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández. Le pido a mis paisanos que se les permita, Adán, venir a ayudarle para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. De Olga Sánchez Cordero dijo que su trayectoria pública es de lo mejor. Reconoció su ayuda y su lealtad. Ha quedado en libertad para que regrese al Senado. Vamos a seguir juntos, dijo. El Senado recibió la solicitud de Olga Sánchez Cordero para reincorporarse como legisladora. Y su grupo parlamentario anunció que buscará convertirla en presidenta de la Cámara para el primer año de la próxima legislatura. Al final de este jueves, dos personajes parecen haber ganado. El presidente tendrá a su compañero entrañable, su paisano, en la Secretaría de Gobernación. Y una ex ministra de la Corte retomará como senadora, en tiempos de empujar, a como dé lugar, la agenda legislativa de la 4T. Bueno, por la noche Olga Sánchez acudió al Senado y ahí se reunió con el coordinador de los senadores de Morena, con Ricardo Monreal y con el presidente, todavía presidente del Senado, Eduardo Ramírez. Lo será hasta unos días nada más. En esta reunión se confirmó que se llegó a un acuerdo para que Olga Sánchez sea la próxima presidenta del Senado y se cancele la elección interna que habría en Morena para elegir a la presidenta. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, quienes aspiraban a la presidencia eran cuatro mujeres, cuatro senadoras de Morena. Aceptaron este acuerdo. Olga Sánchez les agradeció a las senadoras que declinaran y dijo esto. Sin duda para mí va a ser nuevamente un reto, un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta, si es que así lo estiman el pleno de la Cámara, y avanzar, avanzar en la construcción de acuerdos. Lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país. Interesante, vamos a ver qué pasa con la bancada de Morena, llega la secretaría, la secretaria de Gobernación, llega a presidir el Senado de la República, Ricardo Monreal seguirá siendo, y todo indica que eso ocurrirá, seguirá siendo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal ha buscado siempre los acuerdos con los grupos opositores, ha sido muy claro en decir que ciertas iniciativas difícilmente van a tener éxito, van a alcanzar el número de votos requeridos en el Senado. Vamos a ver, va a ser interesantísimo lo que ocurra ahí con Ricardo Monreal coordinando a los senadores de Morena y Olga Sánchez presidiendo el Senado. Esta noche, por cierto, están citados los diputados del Congreso de Tabasco, van a correr un formalismo, van a recibir la solicitud de licencia del todavía gobernador Adán Augusto López por ley, quien asume provisionalmente el cargo de gobernador, es el secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega. Lo que sigue ahora es que en un plazo de dos meses el Congreso de Tabasco se va a constituir en el colegio electoral y ellos van a designar al gobernador sustituto.